Muy buenas, están pasando cositas. En fiesta abrieron el melonar del tema OA y ahora en Sálvame no han sido menos. Hoy han vuelto a tratar el tema más candente del momento y Belén Esteban tenía ganas de hablar. Dice que está flipando con todo lo que está pasando en Twitter. La guerra ha traspasado fronteras, el brote de la tocatriz ha llegado a Sálvame. Belén sigue sin entender a Rocío Carrasco por el tema del hijo, pero parece que en lo demás está abriendo los ojos. Entre todos dan su opinión, pero Gema López, en un acto de sensatez, dice que otra vez estamos hablando de ellas, pero que realmente el que maneja el cotarro es el penas y que como siempre se está librando de cualquier crítica y yéndose de rositas. Kiko Matamoros, que sigue con la mentalidad de Atapuerca, dice que el ser no tiene nada que ver, que buen padre es el único que pixela a su hija en redes y que la madre sí que muestra la cara de la menor. Claro, este señor no ve nada malo que la novia del padre sí muestre su cara y encima para un fin comercial. Para el Matamoros está muy bien comercializar con un menor que no es nada tuyo. Vaya tela, la guerra que empezó a raíz del cumpleaños de Lola ya está en pleno auge. Incluso la hermana de Oa se ha pronunciado y en Twitter ha pedido a los seguidores azules que denuncien la cuenta de la Zenutria y de ahí el brote de la reportera, que con sus tweets no se da cuenta, pero le está dando la razón a Rocío Carrasco, ya que acusa directamente a Oa de darse a conocer y ganar dinero a golpe de vender exclusivas de unos hijos que no son suyos. Los tweets de la Zenutria no tienen desperdicio. El penas ha estado en Málaga este fin de semana y parece que su digna novia se aburría y se ha venido arriba. Hace mucho tiempo que en Sálvame no trataban ningún tema relacionado con los flores morenos riesgo, pero no sé si será por los nuevos planes que tienen para intentar recuperar audiencia o que ha sido tan heavy que no han podido dejarlo pasar. Lo que está claro, que ahora todos, menos el señor Omatamoros, que sigue defendiendo al ser por lo de perro no come perro, el resto ya se han dado cuenta que el ser es el mismísimo maligno. Ahora solo falta que vuelva Jorge Javier, ya que su opinión me parece muy acertada, al menos en este tema. Ya que él conoce de qué pie cojea cada uno de estos personajes. Ha tratado a todos y conoce el juego y tiene todas las versiones, pero como me da que todo esto viene a raíz de los cambios que nos anunciaban para esta nueva era, es posible que ni siquiera le dejen pronunciarse. También he leído en Twitter, pero no tengo ni idea si es verdad o no, se comenta que Gloria K ha solicitado una reunión con Rocío Carrasco y que todavía ni ha aceptado ni ha rechazado ir a esa reunión. Si esto fuera cierto, yo no me fiaría ni un poquito de Gloria K. Y aunque sé que Rocío Carrasco ya las ha visto de todos los colores, dudo mucho que acepte. Si lo hace, que lo haga con un abogado presente. En fin, los cambios están llegando y los estamos viendo.